Bueno, muchas gracias a la Universidad de Palermo, me da mucho orgullo y hasta pudor recibir esta extensión de gente tan importante como, bueno, los chicos de Globant. Estaba pensando y la verdad que por el lado de Solvers, tanto a Mariana como a mí, el logro tiene que ver con animarnos todos los días a transformar un mercado que es las empleadas domésticas, las cuidadoras de personas mayores que necesitan muchísimo de derechos, de información y darnos cuenta que cuando impactamos y le cambiamos un poquito la vida a esa gente, se la estamos en realidad cambiando a sus hijos y a familias que casi nadie se ocupa y que realmente hay muchísimo por hacer.